La Comisión Económica para América Central y el Caribe Cepal elevó este jueves sus proyecciones de crecimiento en el 2021. Para la región de Para, el 3.7% de crecimiento, estimado en diciembre pasado al 5.2%, una cifra que seguirá siendo insuficiente para recuperar el nivel del Producto Interno Bruto del 2019. Cuando analizamos el crecimiento en 2021, yo creo que estas son las cifras nuevas, nuestras estimaciones nuevas, que eso es la novedad de este reporte, es justamente que estamos analizando qué va a pasar o qué pasó en 2020, qué pensamos que va a suceder en 2021 y 2022, país por país. Y aquí lo que yo quiero destacar es que obviamente la caída que está en las barras azules de menos 6,8, todos los países cayeron, excepto uno que es Guyana, obviamente por la producción petrolera. Eso sucedió obviamente en el 2020. En el 2021 prácticamente todos los países tienen crecimiento positivo, con excepción de dos países, que es precisamente Venezuela y por supuesto Surinam. Y creo que es muy importante decir que en términos del 2022 vamos a tener un crecimiento de 2,9. Entonces, ojo con estas cifras, ¿verdad? Que nosotros vemos, sí, que en el 2021 hay una reactivación, rebote, etcétera, de 5,2, que veníamos de niveles muy bajos, y en el 2022 volvemos otra vez a trayectorias más bajas de crecimiento. Casi en todos los países, algunas excepciones están aquí claramente expresadas, como es el caso de los países caribeños. Entonces, esta es la paradoja de la recuperación precisamente. Es una gran paradoja por lo siguiente, porque primero que nada hay gran heterogeneidad dentro de la región, como ustedes pudieron ver en la lámina anterior, ¿verdad? Hay mucha heterogeneidad dentro de la región, y hay un enorme incertidumbre. Entonces, en términos de promedios, la región en 2020 cayó menos 6,8. En 2021 hay esta recuperación relativa de 5,2, es muy buena noticia, nadie lo duda, pero en el 2022 volvemos a trayectorias bajas de crecimiento. ¿Y por qué? Porque al final del 2022, 19 países de los 33 no habrán recuperado el PIB de 2019. Según el informe, se proyecta que Nicaragua crecerá un 2% al cierre del 2021. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.